Yo veo carreras que son bastantes juntas, divertidas, ásperas. Yo veo carreras donde se tocan mucho que ver. Y vamos a los toques, porque yo creo que tienen mucho que ver eso. Esto es como si yo siempre digo, a ver si están de acuerdo. Si hacemos rugby y le sacamos el tackle al rugby, a nadie le va a gustar ver un partido de rugby, porque es parte del espectáculo. Y los autos de carrera, si luego le sacás el rostro, el toque, el empujón, toda la picardía, entre comillas, lógica y deportiva, que te apoyo y que te corre, y vos no me podés pasar por acá. Pásame por arriba si podés. Esa es mi forma de pensar, ustedes tendrán la suya. Pero vemos un accidente en Fórmula 1, le dan 10 segundos, y a Berlín el otro. Y lo vemos en el turismo carretero, un accidente, y tenemos pilotos que hoy no pueden correr porque tuvieron un toque a 200 kilómetros menos de lo que fue en la carrera de Fórmula 1. ¿Cómo equiparamos? ¿Cómo llegamos? Porque eso también creo que es el interés, el que quiera. Primero quiero dar mi opinión con respecto, que no la di porque no estaba la semana pasada, con respecto al accidente o al toque de Hamilton y Bertappen. Yo, comisario deportivo, lo excluyo de la carrera Hamilton y no sé si no evalúo la posibilidad de excluirlo de alguna carrera más. Porque hay pilotos que tienen códigos, como dijo el Flaco, el programa pasado, y hay pilotos que son más blanditos con los códigos. Si el comisariato deportivo no les pone un poco el freno haciéndoles ver cuáles son los códigos, es complicado, es complicado. Ahora, el comisariato deportivo tiene que saber también que un auto no es lo mismo tocar a 300 kilómetros que a 120. A 120 podés mirar para el costado, el comisariato puede mirar para el costado y no sancionar esas cosas a las que vos te referís. Porque son toques que no producen cosas importantes. Sí, te pueden dar 10 segundos, alguna cosa de esas, pero no son toques realmente importantes. Los problemas vienen cuando los toques son a 300 kilómetros por hora o a 200 kilómetros por hora. Ahí es donde tiene que el comisariato actuar para que la gente que no tiene códigos empiece a tenerlo o que vea cómo poder desarrollarse en esos lugares. Yo creo que es fundamental eso. En nuestra época nosotros sabíamos perfectamente al lado de quién podíamos andar sin problema y sabíamos perfectamente al lado de quién no podíamos andar. Porque había gente que tenía y gente que no tenía códigos. Lo fundamental es lo que dijo Yoyo. Son los códigos y no es lo mismo que te toquen a 300 kilómetros en un curbón a que te choquen en una horquilla. Eso en nuestra época no pasaba. Y si ponele que sin algún curbón alguien de nosotros nos equivocábamos, bajamos y rápidamente sabíamos que había que hablar con el piloto y darle las explicaciones porque no son cosas que nosotros hacíamos. Bueno, considero que el tema de las maniobras son las maniobras justas, con fricción. Cuando vos pones el auto entero o tres cuartos del auto son válidas, aunque haya contacto. Y eso está bien. Eso está bien. Eso le gusta a la gente. No acepto los golpes de atrás ni querer intentar una maniobra a la altura de la rueda trasera. Tampoco comparto que por una maniobra que es desafortunada, un piloto tenga la imposibilidad de continuar corriendo. Si se lo sanciona en la misma carrera realmente no podés sancionar dos veces por la misma cosa en la medida de que yo interprete que la maniobra sea una maniobra no de mala fe. Cuando hay maniobras erráticas o que son de fricción, bueno, si se quiere puede darse un castigo en la siguiente carrera penalizando grisas como es costumbre en el día de hoy. Pero me parece que hay que ser un poco más permisivo respecto de las maniobras y lo digo desde el buen sentido porque la gente busca eso y le gusta eso. Y creo particularmente que una de las cosas que hablando puntualmente en el turismo carretera que creo que serían un aporte importante a la hora de generar maniobras de sobrepaso es el tema de la dirección servo asistida porque yo que he tenido la posibilidad de correr los mil kilómetros sigue un momento que con la dirección tan pesada con el neumático tan ancho perdés control del auto porque te quedás sin brazos entonces cuando intentás una maniobra por ahí no lo podés dominar al auto y también creo que iría en favor de la seguridad porque cuando vos tenés una dirección servo asistida que hoy por hoy la tiene la Fórmula 1 podés evitar también accidentes cuando tenés todavía los brazos con la dirección hidráulica como para poder intentar maniobras y tirarte en una frenada y poder corregir el auto eso hoy en el TEN en nuestra época sabemos que no teníamos hidráulica pero hoy los autos con el neumático y el avance que tienen las ruedas más de 11 grados de avance es muy duro es muy muy pesado entonces se pierde control y dominio del auto son cosas que yo se lo comenté muchas veces a la técnica para tratar de brindar brindar mejores espectáculos son puntos de vista está bien está bien Tito lo que quiero decir flaco hoy mueven menos los brazos que movíamos nosotros entonces porque no tienen fuerza para mover los brazos por lo duro que es la dirección el avance por la técnica ¿cómo hacemos? alguna vez nos equivocamos nosotros también haciendo esto por lo pronto estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el Jojo que lo explicó muy bien lo explicó muy bien realmente hoy en día hay hay una cantidad de cosas muy buenas en el automovilismo actual no hay ninguna duda pero también hay unas muy malas que es un poco lo que estamos hablando hay una tecnología mala mala que juega en contra de todo esto el tema yo vuelvo a los reglamentos originales de la FIA que aplicaba el automóvil argentino yo no tenía la obligación de llevar una cámara adentro del auto y cuando las ponían le apuntaba para cualquier lado porque todo eso no puede jugar en contra de una digamos sanción deportiva que los comisarios estén mirando las cámaras pasa en el fútbol vos fijate el lío que hay hoy en día en el fútbol justamente por esto que estoy diciendo que que es algo totalmente manejable el referee desapareció de alguna manera el automovilismo está sufriendo parte de esto que estoy hablando que antes no existía que antes eran códigos que vos manejabas de una manera que sabías que el resto te respetaba vos lo respetabas a ellos lo que decía Yoyo que es lo que le gusta a la gente lo que el público quiere ver en ese momento creo que nosotros si bien no sentíamos mucho la dirección teníamos hoy hay mucha carga aerodinámica hoy los autos frenan muy bien y obviamente tiene un neumático con un grip tremendo entonces la dirección se pone súper pesada bueno hoy tuvimos un programa estimados amigos un poco más bajo hasta a mí me costó un poquitito arrancarlo es realmente así y no tengo duda que Besone que el Yoyo Ángel y que Traverso y yo estamos tristes porque tenemos que saludar a un amigo un amigo que siempre está porque yo quiero saludarlo al loco Luis de Palma porque la gente me preguntaba por las redes que faltaba él y yo le digo a la gente de las redes a la gente que nos sigue que nos falta él está entre nosotros no tenga ninguna duda cada programa pero hay que mandarle un beso grande a Pato a toda la familia de Palma porque han tenido una pérdida importante de su hija así que el cariño de todos nosotros que Dios la tiene realmente bendecida y en su gloria y un beso grande no tengo más palabras El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!